Crear una sociedad basada en el mérito, abatir la pobreza extrema, seguir creciendo y generar más empleos es el camino para continuar construyendo acuerdos y consensos y así lograr en los próximos años propósitos comunes, afirmó el gobernador Marco Mena al dar el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno. Sigamos construyendo acuerdos y podemos lograrlo. En los próximos dos años podemos tener consenso en base a tres cosas. Uno, seguir creciendo y generar más empleos. Dos, abatir la pobreza extrema. Tres, crear una sociedad basada en el mérito. El gobernador Marco Mena anunció cinco medidas inmediatas para lograr este propósito, la puesta en marcha del nuevo modelo nacional de policía, el fortalecimiento de la Procuraduría, la inclusión de personas con discapacidad a empleos formales, el fortalecimiento de capacidad institucionales de municipios y la creación de un nuevo componente del sistema estatal de becas. Anuncio que mi gobierno creará la beca Superación Familiar. Esta beca se pondrá en marcha en 2020 y se otorgará a todos aquellos estudiantes tlaxcaltecas del tercer año de preparatoria, cuyos padres cuenten solamente con la primaria o menos años de educación. Ante Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Marco Mena indicó. Sigo pensando que los tlaxcaltecas podemos elegir entre dos caminos. Uno, seguir luchando día a día por lograr solo nuestra propia gobernabilidad. Esto significa dedicar toda nuestra fuerza para contener o desactivar nuestros propios conflictos. Dos, el camino que les propuse seguí, el de entender y aceptar nuestra diversidad para lograr acuerdos y crecer juntos. En el Centro de Convenciones de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena enfatizó que durante los próximos dos años de la administración estatal promoverá la llegada de más inversión a Tlaxcala para que el empleo crezca. En materia económica, Tlaxcala ha crecido consistentemente a una tasa mayor del 4%. Además, tanto en crecimiento económico como en crecimiento industrial, se ubica en segundo lugar nacional. De hecho, la inversión en Tlaxcala durante los últimos tres años ha rebasado los 1.300 millones de dólares. Es la más alta que hayamos tenido en un periodo similar. Sin embargo, lo importante es que el crecimiento económico está generando más empleos. Actualmente, Tlaxcala registra el número de empleos formales más altos de toda su historia. En materia de obra pública, la inversión en este rubro se orientó a la construcción y mantenimiento de infraestructura y se refirió hacia la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Esta es una de las obras de mayor magnitud realizadas en el Estado en décadas. Es vía de comunicación troncal de Tlaxcala y conexión regional del Golfo con el centro del país y el Bajío. Hasta ahora se han invertido 783.8 millones de pesos provenientes de programas estatales y federales de desarrollo regional. La modernización del estadio Tlahuecole es otra de las obras emblemáticas de su administración. El estadio se inaugura este viernes y quiero agradecer a nuestro paisano Carlos Rivera, muy distinguido, que para esta ocasión dé un gran concierto en estas nuevas instalaciones. Como cierre de las actividades de conmemoración de los 500 años del Encuentro de Españoles y Tlaxcaltecas, el Gobierno del Estado brindará este concierto de modo gratuito. Adicionalmente, se ha hecho un esfuerzo presupuestal para que los municipios mejoren su infraestructura y equipamiento. En todas estas obras hemos cuidado los recursos públicos. Invertimos el dinero de los tlaxcaltecas con transparencia y de hecho, de acuerdo al INCO, Tlaxcala es el tercer lugar nacional en buenas prácticas de gobierno. Además del INCO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos reconoce como el único Estado que no tiene deuda. Incluso, incluso la agencia calificadora Moody's otorgó a Tlaxcala la calificación AA3 en la categoría Inversión de Grado Superior del Grupo de Alta Calidad Predicticia. En el campo, subrayó que se facilitó el acceso a fertilizantes, semilla y fungicida en beneficio de 14 mil productores, con una inversión de más de 58 millones de pesos, 10% más que el año pasado. Por otro lado, informó que el programa Súperate ha afiliado al 95% de las personas en condiciones de pobreza extrema multidimensional y ha entregado más de 3.500 tarjetas bancarias en beneficio de más de 10.000 personas, quienes ya recibieron los apoyos monetarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Tlaxcala, en los dos primeros años de este gobierno, se ubicó como el tercer Estado que más redujo la pobreza en todo México y casi 33.000 tlaxcaltecas salieron de la pobreza extrema. En el rubro educativo destacó los beneficios del sistema estatal de becas a través de los componentes, tu prepa terminada, los mejores mil, beca gobernador y las becas para estudiantes que viajaron a China y Chicago y anunció la ampliación de los apoyos internacionales. Hace unas semanas me reuní con el embajador de Hungría en México y pronto anunciaremos un nuevo programa de becas para estudios sobre medio ambiente en esa nación amiga. También instauraremos un comité independiente que seleccionará a estudiantes de excelencia para hacer un curso certificado en la Universidad de Stanford en California. En el ámbito cultural, este año se conmemoró el encuentro de dos culturas con más de 100 actividades. Destacó la exposición de Tlaxcala en los museos del Vaticano, la Feria de Tlaxcala con un millón 500 mil visitantes y el Festival Internacional de Títeres Rosé Teranda, así como el Santuario de las Luciérnagas consolidaron a Tlaxcala como destino turístico y cultural. En el eje de salud, resaltó la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala, que cuenta con una inversión de 570 millones de pesos y la puesta en marcha del programa Ruta por tu Salud, estrategia con capacidad de brindar 870 servicios médicos gratuitos diarios y 26 mil atenciones al mes. Al hacer referencia a la labor que realiza el DIF estatal, Marco Mena reconoció el compromiso de la presidenta honorífica Sandra Chávez Ruelas al tiempo de informar que en este año 18 niños tienen una nueva familia a partir de la publicación de la nueva Ley de Adopciones del Estado. Mención aparte merece la remodelación de las instalaciones del Centro de Asistencia Social. Además, se realizaron las caravanas del Día de Reyes, Día del Niño, de la Madre, del Padre y del Adulto Mayor. Como parte del compromiso con el medio ambiente, se puso en marcha el programa Plantando un Futuro con un millón y medio de árboles reforestando 1.364 hectáreas dañadas por incendios, con prioridad en el Parque Nacional Amalinche. Finalmente, en materia de seguridad, el gobernador Mena reiteró que, de acuerdo con cifras oficiales, la entidad ocupa el segundo lugar con menos delitos y menor índice de delincuencia por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Refirió que, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, Tlaxcala es uno de los tres estados más pacíficos del país. La semana pasada, entregamos un histórico lote de 200 nuevas unidades, de las cuales 175 son pick-ups, doble cabina y 25 unidades Explorer Interceptor, el auto patrulla de mayor tecnología en el mercado. Para Tlaxcala, esta es una inversión sin precedente en materia de seguridad. Para lograrla, hicimos un esfuerzo con presupuesto de dos años. Las patrullas se compraron enteramente con recurso estatal. Vamos a seguir invirtiendo en equipo, capacitación y mejorando las condiciones de nuestras policías, bomberos y custodios. Aán Morales, Ahora Noticias.